Bueno, viene una pregunta bien interesante, quiero... ¿Cuál es la que me estás diciendo? La de los animales. Ah, está bien, perfecto. La de las mascotas. Perfecto, perfecto. Dice aquí don José de Colombia, ¿podemos orar por las mascotas y recibir respuesta de Dios? Pero es que pensé que me estabas haciendo otro número, pero ya lo vi bien. ¿Podemos orar por las mascotas y recibir respuesta de Dios? Pastor Juan Carlos, ¿hay algo de esto en la Biblia? Vamos a ver, cuando estaba golpeando Balán al pobre burrito, se volvió y le dijo, ¿por qué me golpeas? Yo creo que Dios cuida a los animales a ese grado que cuando dio el diluvio, preservó a los animales, los guardó para que no fueran destruidos completamente. Yo sí creo que uno puede orar por mascotas, puede orar por animales de crianza, para que Dios bendiga. Él dijo que bendeciré tu arteza de mazar, bendeciré tu campo, bendeciré tu tierra. Ahí está bendiciendo los animales que uno tiene. Yo creo que sí, uno puede orar por todo lo que Dios le ha entregado a uno bajo su cuidado. Incluye el reino animal. En esto nada más hay que tener cuidado, los extremos, como siempre, ¿verdad? ¿Qué extremo puede haber? ¿Qué extremo puede haber? Hay gente que hace de su mascota un personaje afín, de tal manera que no es igual. Que le deja la herencia. Sigue siendo un ser no igual a un ser humano. Yo he pedido por mis vaquitas y a veces Dios me ha respondido con una y la sanó y no me respondió con la otra y se murió. Pero, o sea, ¿qué? Bueno, mira, se dice que este hombre fue a donde su sacerdote y le dijo, oiga, yo vengo aquí para que usted ore por mi mascotita y que usted la bendiga, le eche la bendición y por mi perrito. Y el cura le dijo, mire, aquí en la iglesia nosotros no oramos por las mascotas, no oramos por, ¿verdad? No creemos en eso. Pero mire, es que yo quisiera que usted lo bendiga, yo quisiera que usted ore por él. No, le dije, caballero, que no, no puedo, no lo voy a hacer. Y el hombre le dice, bueno, le dice el hombre, bueno, yo iba a dar un donativo de mil dólares. Y entonces el cura dice, ah, bueno, pero me hubiera dicho que era católico. O evangélico, aplica para los dos lados. O evangélico, aplica para los dos lados. Ay, qué bárbaro. No, pero yo estaba viendo ahorita, me puse a pensar cuando leí esta pregunta, ahorita, decía, en el caso de Jonás. El chiste es mío y me echan la culpa a mí, ok, ya sé que no. Dice, en el libro de Jonás 3.7, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento, ni beban agua. O sea, iban a entrar en ayuno hasta los animales. Correcto. En el 4.11, dice, y ya Dios hablando, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. O sea, que Dios decidió el que creó los animales. No va a estar preocupado por ellos y más bien agradecidos que podamos orar por ellos. Hasta por las plantas. ¿Usted es de acuerdo? Yo recuerdo a mi mamá hablándole bonito, a las plantas sí se ponían de las más bonitas. Y han habido estudios, ¿verdad? Aquí hubo un programa de Dios TV, creo que está también en Enlace Plus, donde ellos venían con experimentos, donde al gritarle incluso a las plantas, a veces como que también ellas, como dicen aquí, ¿verdad? Se bajaban un poquito. Así que, bueno, interesante. Vamos a ver aquí, Doña Consuelo Pérez dice aquí, yo opino que sí se puede orar por las mascotas. Porque yo oré por la mía y sanó de un ojo que tenía glaucoma. Eso lo mandó por el Facebook. Así que gracias también, Doña Consuelo, por su aporte. Muy importante. No, la pregunta para el superpastor Otoniel, pero quiero unirme a que el primer milagro que yo recibí cuando me convertí a Cristo fue una demostración de Dios, diciéndome, a mí me importa lo que a ti te importa. Fue la sanidad sobrenatural de una mascota que yo tenía, que el veterinario la había desahuciado y me la entregó para que se fuese a morir en casa. Y yo llevé la mascota, la deposité en su lugar de descanso para que ya esa noche muriese. Pero yo oré, yo dije, señor, sana. No hice ayuno, no hice nada. Y al otro día, por varios años, ese perrito vivió. Entonces, pero hay que tener cuidado con la idolatría y este énfasis en los animales que existe hoy, no me gusta mucho. Pero fue que Dios quiso demostrarse, demostrarme que lo que a mí me importa, a él también le importa. Ok, dice aquí don Ricardo desde Costa Rica también, el diezmo para quién es y la ofrenda para quién es, según la Biblia, pastor Otoniel. Orlando, ahí está Orlando. Ahí está Orlando, que hace rato. O lo castigaste a Orlando. Orlando lo tiene castigado. No, yo sé que en este tema, por sí, se iban a ver varios. Ah, ¿está Orlando todavía? Está bien. ¿Está Orlando? Perdón, perdón. Super Otoniel, bueno, no, super pastor Otoniel, por favor, es que quiero escuchar esa sabiduría. O sea, que yo soy más radical con eso del diezmo también. Ok. Ah, pero me gustaría hoy también qué opina, qué opina todo el mundo. No, en realidad la pregunta me parece que es muy, no está muy clara hacia dónde la intención de la pregunta, aunque es la persona que quiere preguntar. Yo voy a asumir lo que la persona está preguntando. Yo te puedo decir de forma general que en realidad tanto el diezmo y la ofrenda se tienen que utilizar para honrar a Dios. Se tienen que utilizar para honrar a Dios. Lo que pasa es que hay diferentes interpretaciones, la manera en que algunas personas dan los diezmos y las ofrendas. Hay personas que piensan que el diezmo es directamente para el sacerdote, para el pastor, para la persona, para el individuo, y las ofrendas para la iglesia. He oído todo tipo de teorías y de explicaciones, etcétera, etcétera. Yo soy de los que creo que es un tema muy sencillo. Sí, hay algunas que están fundamentadas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que ver también, de acuerdo, por eso, hay que ver las interpretaciones, hay que ver la interpretación y también hay que ver el contexto en el que vivimos. Y no podemos perder de vista el principio original del diezmo y la ofrenda. El principio del diezmo y de la ofrenda es un principio de honra a Dios. Y por supuesto, la honra a Dios se hace a través de instituciones o de hombres naturales en la tierra. Yo honro a Dios a través de los ministerios que Él utiliza, porque en el mundo natural, las instituciones o los hombres reciben los diezmos y las ofrendas, y a través de eso honramos a Dios. Pero lo primero que yo quiero que la gente esté clara es que el diezmo y la ofrenda se debe hacer primero sobre todas las cosas para agradar a Dios, para honrar a Dios, para cumplir con nuestra fe. Nuestra generosidad es recompensada por Dios. Nuestra honra a Dios es recompensada. Ya de ahí, como dije, hay diferentes interpretaciones. Yo soy de los que pienso y por causa también de mi contexto cultural en los Estados Unidos. En realidad, todo debe ir a una institución que es la que cuida del pastor y de los líderes de la iglesia. Que alguien quiera darle una ofrenda al pastor de forma independiente, no hay problema. Que alguien quiera decir, mi diezmo se lo voy a dar al pastor de forma individual. Pero yo como pastor no estoy promoviendo que el diezmo y la ofrenda me lo den a mí como individuo. Creo que se debe honrar a Dios a través de la institución que yo represento en la iglesia, en Puerto Rico, que tiene su incorporación, que cumple con todos los requisitos legales para ejercer el ministerio de forma legal. Y de ahí, pues, las interpretaciones que cada cual pueda tener en ese sentido. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.